Entonces, estos son regalos de Zimbolet para ustedes. Sean Show Leader cumplió años. Hace muy poquito. Los regalos son de nosotros. Let's go. Hay más. No hay problema. Quiero presentarles rápidamente a esta banda. Carlos en la batería. Rafa en el bajo. Bolear en la guitarra. Prat Satola en la guitarra. Un gran amigo de Edith. Un hermano de Zimbolet ahora. Prat, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Santola! ¡Santola! ¡Santoja, santoja! ¿Listos para filosofar? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!